¿Te has preguntado alguna vez sobre eventos sorprendentes en la historia de la minería? En este vídeo te contaré sobre la tragedia que ocurrió hace casi 80 años en la mina El Teniente. Quedarás sin palabras. Durante la época colonial, este yacimiento se conocía como La Fortuna. Sin embargo, a partir de 1760, cambió su nombre a Mina del Teniente. Debido a su descubridor, un oficial del ejército español fugitivo de la justicia, Andrés de Torquemada, un capitán de la conquista, se convirtió en el primer propietario de estas tierras, que más tarde legó a los yesuitas, lo que dio origen a la hacienda de la compañía. Este periodo colonial marcó el inicio de la historia de explotación de minerales en la región, utilizando métodos rudimentarios y manuales para extraer el cobre. La figura de la Quintrala, una mujer noble y poderosa del siglo XVII, también se relaciona con la historia del teniente. Catalina de los Ríos, conocida como La Quintrala, traspasó sus tierras en Codegua a los jesuitas, que posteriormente las anexaron a la hacienda de la compañía. Este traspaso de tierras contribuyó al crecimiento de la hacienda y, en última instancia, al desarrollo de la mina. En el siglo XIX, el Conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano, adquirió la propiedad del teniente y comenzó a explotar el yacimiento. Sin embargo, la verdadera expansión de la mina ocurrió a principios del siglo XX con la llegada de la inversión extranjera. La Braden Copper Company, liderada por el ingeniero en minas italiano, Marcos Chiaponi, y el ingeniero estadounidense, William Braden, inició un importante plan de expansión en el teniente, marcando el nacimiento de la gran minería del cobre en Chile. En 1905, se autorizó a la Braden Copper Company a iniciar las operaciones industriales del teniente, lo que dio lugar a la construcción de una planta de concentración y una central hidroeléctrica. Se llevó a cabo la impresionante tarea de transportar toneladas de material y maquinaria desde la estación de graneros hasta la mina, a través de un camino de carretas. Esta infraestructura inicial sentó las bases para el desarrollo de la mina y marcó el comienzo de la minería a gran escala en la región. En los primeros años de operación, los trabajadores eran, principalmente, campesinos y peones que abandonaron sus labores agrícolas para trabajar en la mina. La población minera creció rápidamente y surgieron campamentos como Fortuna 3 y Fortuna 4 para dar cabida a los trabajadores y sus familias. La falta de planificación arquitectónica y comodidades en estos campamentos iniciales fue un desafío, pero la perseverancia de los trabajadores y la empresa permitieron que la mina creciera. La construcción de la planta concentradora, el establecimiento, en 1906, marcó el inicio de la producción de mineral de cobre en el Teniente. A partir de ese momento, la mina continuó su crecimiento y modernización a lo largo de los años, convirtiéndose en una de las operaciones mineras de cobre más importantes de Chile y del mundo. En 1971, la nacionalización del cobre convirtió a El Teniente en una empresa estatal bajo Codelco, lo que aseguró que los recursos del país se beneficiaran directamente de la explotación de la mina. Desde entonces, El Teniente ha seguido desarrollándose y modernizándose, manteniendo su posición como líder en la industria minera del cobre en Chile. Hoy en día, El Teniente continúa siendo una parte integral de la economía chilena y una fuente importante de empleo y recursos para el país. Su historia rica y su constante evolución son un testimonio de la importancia de la minería en Chile y su contribución al desarrollo económico y tecnológico. La historia y evolución de esta mina son un testimonio de la importancia de la minería en Chile. Además, la estrecha relación entre Sewell y El Teniente, como un campamento para los trabajadores, resalta su papel esencial en la operación minera y su impacto en la economía del país. La tragedia del humo El humo fue uno de los accidentes más graves ocurridos en Sewell. La tragedia se ocasionó por un incendio en la fragua de un taller subterráneo utilizado para el mantenimiento de carros metaleros ubicado en el nivel Teniente 1. El incendio propagó monóxido de carbono por varios túneles del mineral. Los superiores de la superintendencia de la mina dieron aviso para la evacuación de los trabajadores, pero esto no fue suficiente para impedir el desenlace del siniestro. Muchos mineros quedaron atrapados en las jaulas de los piques y sus proximidades. El monóxido de carbono, convertido en una nube de humo, los intoxicó provocándoles desmayos y luego la muerte. La acción de los voluntarios no fue suficiente para rescatar a los trabajadores que aún seguían con vida, convirtiendo este accidente en el más negro de la historia del mineral. Según las estadísticas, ese día fallecieron 355 trabajadores, que representaban un 30% de los obreros que laboraban en ese turno. Las víctimas tenían un promedio de 30 y un años de edad. El 40% era casado, dejando 150 viudas y 420 hijos o herfanos de padre. La ceremonia de los funerales de los mineros en el cementerio número 1 contó con la presencia de 25.000 personas, entre las cuales se encontraba el presidente de la república, Juan Antonio Ríos. La tragedia del humo, nombre por el cual se conoce el incendio, es la peor catástrofe que se conoce en una mina metalífera en el mundo. Las investigaciones policiales y jurídicas concluyeron que la compañía Braden Copper Company no tenía participación en el suceso. Pero la gravedad del siniestro marcó la realidad nacional, ocasionando reformas en la legislación social chilena. Esto llevó a que se implementaran grandes pagos de indemnizaciones, cambios en la ley de accidentes del trabajo y del código de la minería. Al interior de la Braden Copper Company, el accidente también significó fuertes cambios. Se formó el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, el Departamento Legal, el Departamento de Relaciones Públicas y el Departamento de Entrenamiento Industrial. Además, se realizaron estudios de todas las operaciones de trabajo al interior de la mina de los conductos de ventilación y se estableció el uso obligatorio de elementos de protección personal. Inicio del incendio. El 19 de junio de 1945 se produjo el accidente más grave que ha ocurrido en El Teniente. Fue denominado El Humo y terminó con la vida de 355 hombres, lo que significó el deceso de un 30% de los obreros del turno A. Desde el inicio del incendio, hasta que fue apagado transcurrieron 10 horas, en las cuales se esparció por todo el yacimiento una capa de humo formado porjolín o carbón, hidrocárboros y monóxido de carbono. El incendio comenzó a las 7 y 30 horas en la fragua del taler mecánico, ubicada en la boca de un socavón, afuera de la mina. La fragua del Teniente se encendía todas las mañanas. El día del accidente esta fue encendida, tal como se hacía habitualmente, con la diferencia que esta vez se calentó combustible para aceitar unos carros. Producto del congelamiento de la capa superior del aceite, este llegó hasta la ebullición y luego explotó, incendiando el rubber oil y la enmaderación. Una vez comenzado, el incendio no pudo apagarse porque no existían llaves de agua entre el pozo de las locomotoras y la fragua. Media hora después del comienzo del incendio, se produjo una explosión ocasionada porque la combustión de rubber oil desprendió abundante monóxido de carbono, que al saturar un lugar cerrado y ubicado al borde de una boca mina, empujó los tapados hacia afuera, desatando una violenta corriente de aire. La entrada de oxígeno generó la combustión de todos los materiales inflamables del taller y las llamas se esparcieron. Un obrero que trabajaba en el lugar del accidente puso aviso en la pizarra para que se evacuara el personal. El llamado llegó hasta el tablero de la superintendencia, pero hasta allí no pasó. No se dio la voz de alarma por una sencilla razón. No se sabía lo que ocurría en la boca de mina. El incendio de la fragua se extendió a la cabria eléctrica, donde se quemaron cables que abastecían a los piques, dejando a oscuras el interior de la mina. En el mismo lugar se encontraba la cabria del bocarte, o ascensor, que se precipitó en el foso, quemándose sus partes de madera. El último sitio alcanzado por el fuego, que se estaba convirtiendo en humo, fue el Sanjón, lo que era la parte baja del taller. Allí murieron muchos operarios asfixiados por la nube de humo que les cerró la puerta. La evacuación de los trabajadores. Frente al incendio, el movimiento de los obreros fue inmediato, no así de las autoridades de la mina. El jefe médico Eduardo Valenzuela se acercó a la boca de mina, al igual que los médicos Patricio González y Wilfredo Clark. Junto a ellos, el ingeniero jefe Fred Schlotfeld y el capitán Jorquera, jefe de la guardia médica, quienes supervisaban los socorros prestados por la compañía. Dentro de la mina y ante el estruendo del incendio, el movimiento fue general. Unos subieron al segundo nivel y otros caminaron por el túnel hacia el 500. A esa hora no se sabía el alcance del siniestro, pero lo lógico era el desconcierto. El humo que llenaba el yacimiento era tan espeso que no dejaba ver nada. Por suerte, los obreros eran conocedores del lugar. Los mineros de las faenas de reparación se dirigieron al pozo de las locomotoras, de donde salieron como pudieron a la superficie. Algunos alcanzaron los estanques de agua potable, donde bebieron ansiosamente, y sus compañeros les dijeron que también estaba allí la jaula, pero, al no verse nadie, retrocedieron al 500. En este punto, los obreros eran tantos que la única forma de abandonar el interior era por la jaula, que subía cargada con sus ocupantes y bajaba con camillas. Un par de minutos después de la explosión, las sirenas del cuartel y de la caseta comenzaron a sonar, y en el campamento también se activaron. En la oficina técnica del campamento y en la superintendencia, el ruido fue ensordecedor. Teléfonos y timbres. Por medio del primero se dio aviso a la subgerencia de la granja. La radiotelefono se usó para comunicar el hecho a Rancagua y Sewell. De los piques no sabía nada, pero tampoco de las brigadas de socorros que allí laboraban. Llegaron las grúas desde Sewell y con la ayuda de los mineros se puso la tercera y cuarta jaulas en las bocas de los piques. La grúa de Sewell removió la cabria de las bocas de los piques, mientras que los obreros se encargaban de la tercera jaula y se les ordenó que fueran por los hombres de las cuadrillas de mantenimiento que estaban en los niveles. Así fue como llegaron a La Palmera. Un chofer del molino Huacolda vio llegar a los mineros y se bajó a ayudarlos. Los primeros en llegar al pique fueron don Eduardo Valenzuela y don Patricio González, quienes atendieron a los heridos que llegaron a la superficie. Ese día trabajaron sin descansar ni un minuto. De los doctores que laboraban en Sewell, llegaron también al pique los doctores Clark, Schlotfeld, Ochoa y hasta el dentista don Hugo Ernst y las enfermeras, quienes ayudaron en la atención de los heridos que estaban en las camillas. El resumen de la tragedia. El minero don Florencio Prado salió primero en la jaula del pique de Sewell y apenas llegó a la superficie, murió en brazos del doctor Valenzuela. El superintendente, don Carlos Silva Tapia, estaba al lado de don Florencio y por intermedio de don Arturo Pérez Canto, le dijo a los médicos lo que debían hacer. El superintendente de Rancagua, don Raúl Videla Suet, estaba en la superficie y fue el que ordenó que se formara un cordón humano para evitar que los obreros subieran a las jaulas del pique de Rancagua. A la superficie llegaron los camiones y la gente del campamento de Sewell, quienes ayudaron en la evacuación de los heridos. En una de las jaulas del pique de Sewell subieron catorce camillas, en otra diez y en una tercera cuatro. Para esta última un minero trajo dos mesas para poner las camillas, pero como no se formó el cordón humano, las mesas fueron arrojadas al foso. El deceso de los obreros fue inmediato. Solo uno de ellos, don Luis Valdebenito, se quedó en la boca del pique. La jaula en la que él estaba fue la primera que salió a la superficie. El oxígeno que recibió el obrero en la superficie le permitió mantenerse consciente hasta que llegó la ambulancia, la que lo condujo al hospital de Rancagua. Debido al siniestro, las bocas de los piques yacieron cerradas por varios días, hasta que fueron reparadas las cabrias eléctricas que resultaron dañadas con el fuego. Tampoco se podían usar las jaulas, ya que éstas eran llevadas a Sewell para ser puestas en condiciones de uso. Durante esos días se usó una escalera para llegar a los niveles, bajando por la cabria, donde una vez que se llegaba al 500, se bajaba por el carro hasta llegar al 700, el nivel más bajo. Los días que siguieron al accidente, el personal de las cuadrillas de mantenimiento ayudó en la reparación de las cabrias eléctricas, mientras que los mineros se quedaron trabajando en el 500, reparando lo que se pudo. A los tres días del siniestro, se encontró a los cuerpos de los mineros que estaban desaparecidos. Ellos se habían refugiado en una pieza que había quedado intacta, ubicada en la esquina norponiente del taller. En esta pieza murieron todos asfixiados. Después de la tragedia. Una vez que se supo de la tragedia, se envió un telegrama a Sewell, para que se enviara un tren con todos los médicos, enfermeras y ambulancias de las que dispusiera. Además, se ordenó que fueran a Sewell, el capataz de mina, don Francisco Venegas, el jefe de la Guardia Médica, don José Jorquera, y el ingeniero, don Fred Schlotfeld, con la finalidad de tomar las primeras decisiones. Concluida la faena del día, los mineros se dedicaron a la búsqueda de los cuerpos de los obreros que estaban desaparecidos. Para ello, se asignaron cuadrillas que, provistas de escaleras, subieron al 500 para desde allí descender por el carro hasta llegar al nivel del taller. Los obreros trabajaron con linternas, ya que el lugar estaba en penumbras. Como las cuadrillas conocían muy bien el taller, pronto encontraron los cuerpos de los mineros. El que se quedó en la boca del pique fue el último en ser rescatado. En el campamento no hubo funerales ni entierros. Los cuerpos de los obreros fallecidos fueron llevados a Rancagua y luego enviados a Santiago en el tren de pasajeros de la tarde. Desde la estación central, los restos de los obreros fueron llevados al hospital Barros Luco para ser embalsamados. No se dio aviso a las familias de los obreros fallecidos, ni se permitió que nadie los acompañara. Recién al día siguiente, se entregaron los cuerpos a las familias, las funerarias Bellavista y Jara y Sia. Se encargaron de los funerales de los obreros, los cuales se realizaron al día siguiente del siniestro. Desde los depósitos de Bellavista salió una camioneta con una caja de fierro que llevaba los cuerpos de los mineros. El carro mortuorio iba acompañado por obreros con banderas y lienzos negros que marchaban a pie hasta llegar a la capilla Nuestra Señora de los Dolores. Allí se rezó una misa de cuerpo presente y los féretros fueron enterrados en el cementerio general. La compañía de minas de El Teniente se preocupó mucho por los obreros que fallecieron en el incendio. Las viudas recibieron una pensión vitalicia equivalente a la mitad de lo que percibía el obrero y los hijos, que fueran solteros. También recibieron una pensión equivalente a la mitad de lo que percibía el obrero. A las viudas que volvieran a casarse se les entregaba una cantidad de dinero. El dinero lo entregaba la compañía a las viudas, pero los fondos provenían de un seguro de vida que se pagaba por el obrero y que estaba asegurado en la mutual de seguros de la caja de compensación. En caso de que los hijos fallecieran antes de casarse, el dinero que se les daba pasaba a la madre o a las viudas. La caja de compensación tenía una agencia en Sewell que estaba ubicada frente al centro recreativo. La pensión que recibían las viudas era mensual y se daba a partir del día siguiente de la muerte del obrero. Si el obrero fallecía el día 10, a la viuda se le daba la pensión el día 11 de cada mes. La tragedia del humo dejó una profunda huella en la historia de la minería chilena y marcó un antes y un después en la seguridad y el bienestar de los trabajadores mineros. Esto recuerda la necesidad constante de priorizar la seguridad de todas las operaciones mineras para que tragedias como esta nunca se repitan. La memoria de aquellos que perdieron la vida nos inspira a continuar trabajando incansablemente para garantizar un entorno de trabajo seguro y justo para todos los mineros.